Puedes escuchar Fernando Me recuerdo tiempo tras estrellas y una noche alian En la rombra sur Fernando Tararrevas tu canción con esa suave guitarra Yo podía escuchar esos tambores con un sordo redorado Se acercaban más Fernando Y en el momento que pasaba parecía eternidad Y sentí temor Fernando Por la vida y juventud nadie pensaba en morir Y no siento tu vergüenza al confesar que tuve ganas de llorar Algo había alrededor quizá de claridad Fernando Que brillaba por nosotros dos en protección Fernando No pensábamos jamás perder ni echar atrás Si tuviera que volver Roser lo haría ya Fernando Si tuviera que volver Roser lo haría ya Fernando La vera es llego Fernando Y con él ya una paz que hoy logramos disfrutar Se durmía el tambor Fernando Se durmía el tambor Fernando Pareciera que fue ayer que lo vivimos tú y yo Y en los tus ojos vean En los ojos vean a cual orgullo que refería tu varón Algo había alrededor quizá de claridad Fernando Fernando Que brillaba por nosotros dos en protección Fernando No pensábamos jamás perder ni echar atrás Si tuviera que volver Roser lo haría ya Fernando Fernando Algo había alrededor quizá de claridad Fernando Que brillaba por nosotros dos en protección Fernando No pensábamos jamás perder ni echar atrás Si tuviera que volver Roser lo haría ya Fernando Fernando Si tuviera que volver Roser lo haría ya Fernando Fernando Nada No pensábamos�� Fernando